Te esperé toda una vida pero nunca regresaste Quise ser todo de ti hasta lo que nunca imaginaste Que triste realidad, error o casualidad Ya no sé ni qué pensar, solo me queda olvidar Darme cuenta y aceptar, dejar que la vida se encargue Y ponga todo en su lugar, el tiempo lo cura todo Solo queda esperar, dime cómo olvidarte o dejar de pensar Sacarme de la mente que algún día volverás Pero sé que ya no, que ya todo terminó Que a pesar de que di todo lo nuestro no funcionó No te culpo mi amor, fue decisión de los dos Tú buscaste otro camino en el que sobraba yo Niña fresa, niño vago, mala combinación Pero juro por Dios, que nunca lo vi venir Que a pesar de los problemas siempre quise seguir Pero lo hice por ti, por mirarte feliz Porque yo no convenía, un rapero sin estudios No era lo que tú querías Yo te sigo queriendo Aunque pase mucho tiempo Aquí estaré esperando Por si piensas volver Pasa el tiempo muy deprisa, para nada se detiene Quisiera volver a verte esta semana y la que viene Sé que entiendes, porque esto que siento sientes Había algo que nos unía a pesar de ser diferentes Y a pesar que no eres mía, sé que un rondo por tu mente Que siempre tendré un lugar en tu mente y corazón Que si hay noches que estás triste, solo es por una razón Tu interior me necesita como yo te necesito Cada día me repito, al cielo le pregunto a gritos Porque todo se acabó, si juramos estar juntos Pero eso no bastó Y ahora mírame aquí, esperando por ti Esperando tu regreso, más esto no es así Tal vez no tiene sentido el seguirte esperando Pero este dolor me mata No sé si igual te esté pasando Aunque de cualquier manera para ti siempre estaré Porque tú lo fuiste todo y eso no lo olvidaré Y por si no quedó claro, nunca te olvidaré Yo te sigo queriendo Aunque pase mucho tiempo Aquí estaré esperando Por si piensas volver Aquí estaré esperando Por si piensas volver Es el Palacios, güey Con el Yacer LP ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!